El portal de información económica y de servicios locales tiene como objetivo transformar la información en conocimiento, fomentar la cultura de la evaluación mediante la comparación, mejorar la autonomía de los técnicos, incentivar el trabajo en red, modernizar las herramientas de gestión e innovar en los servicios ofrecidos por la Diputación de Barcelona. Se trata de un portal en línea con información relativa a los servicios públicos y las finanzas municipales de los municipios de la provincia de Barcelona. Racionaliza y ordena el elevado volumen de datos existente para su comprensión y uso por parte de cargos electos, directivos y técnicos en la toma de decisiones estratégicas que impacten en la calidad de vida de la ciudadanía. La necesidad de crear un portal de información surge a partir del éxito de tres iniciativas ya consolidadas. También lo propicia la acumulación de series históricas de datos de hasta 25 años. El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en tres fases. Uno de los pilares básicos para la puesta en marcha del portal fue la automatización de la recogida de datos presupuestarios y de servicios públicos. A partir de aquí, en 2012, se decidió apostar por una herramienta de Business Intelligence y se avanzó en la definición de la nube de datos. El siguiente paso fue el diseño del portal, que contó con un periodo de pruebas y una validación técnica y metodológica. Finalmente, en la fase 3, se alcanza el objetivo principal del proyecto, que es ofrecer a los municipios un portal de información interactivo. Durante esta fase, se presentó el portal en los municipios, se asignaron los primeros permisos y se realizó una formación para que los técnicos se familiarizaran con el uso de la plataforma. La creación y puesta en marcha del portal fue posible gracias a la colaboración de los agentes implicados. El portal permite consolidar un cuadro de mando de servicios públicos, así como obtener un análisis de los puntos fuertes y las oportunidades de mejora en relación a un grupo de comparación seleccionado por el usuario. También facilita comparar indicadores con otros entes locales y entre servicios del mismo ente local, consultar datos e indicadores con serie histórica de hasta 25 años y proporcionar información económica y de servicios locales. Se puede acceder a toda esta información desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Utilizo el portal principalmente para obtener información, información a medida que necesito para cada proyecto. Pide después como herramienta para tomar decisiones. Es una herramienta con muchísima información y con información de calidad, porque todo el proceso de recogida de datos exige un cierto rigor y que nos confirma la solidez y consistencia de los datos. El acceso que tenemos al portal nos ha mejorado de modo sustancial el ejercicio de la toma de decisión, por la sencilla razón de que la solvencia de las decisiones es mucho más alta cuando podemos contrastar informaciones y poder tener datos oficiales de aquello que está sucediendo en nuestro entorno. Actualmente, 302 municipios tienen acceso al Servicio de Información Económica Municipal y 123 disponen de datos de servicios públicos. Según datos de 2015, 1.777 usuarios han accedido al portal, se han abierto más de 4.400 sesiones y se han editado y entregado 610 informes. Más de un 80% de los usuarios afirman que el portal les ha facilitado la gestión de la información y ha hecho que ésta sea más accesible. El portal efectivamente facilita el trabajo diario desde una jefatura de policía local porque nos permite acceder a informaciones que hasta hace poco tiempo eran inaccesibles. Ejemplos muy claros de ello sería la comparativa con diferentes municipios del número de personas detenidas que se hace en una ciudad o del número de denuncias de tráfico que se han podido imponer o servicios asistenciales prestados a la ciudadanía. Nos permite hacer una explotación y hacer comparativas de las cuales podemos extraer conclusiones y nos ayudan a la toma de decisiones. Hace más eficiente todo lo que es el análisis y la presentación de la información. Tenemos más información que antes no disponíamos y de una manera presentada mucho más ágil, mucho más intuitiva y ahorramos mucho tiempo.